¿Cómo estás? Un honor que estés con nosotros. Encantadísimo que estés aquí contigo otra vez. Siento que está en mi casa. Así es, así es. Aquí fue donde me presenté la primera vez, entonces yo pienso que... Sí, aquí fue la primera. La loba me presentó precisamente. La... Ah, la loba. Entonces... La loba estaba en ese momento bien fuerte. ¿Ah? ¿La loba? Sí. Ella está trabajando ahí ahora. Yo estaba nervioso, y cuando tú estás nervioso, tú no te fijas demasiado. Yo sufro de eso, pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Tú lo ves bien o te pones nervioso? Las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. Cuando veo, me pongo nervioso, y a veces no puedo ver por ponerme nervioso. ¡Qué vaina, eh! Tony, qué bueno. Acaba de realizar un trabajo discográfico junto al compadre Luis Vargas, con un tema sabroso, un tema de barra, que le llaman Olvídala. Bueno, yo creo que es un tema de barra, de casa, porque ya se bebe donde quiera. Sí. Lo importante es que es un tema que de verdad yo creo que le llegue al corazón a cualquiera que la escuche, y no es solamente para tomar. O sea, si tú Olvídala, tiene mucha parte. Hay que escuchar la canción. Porque fíjate, hoy día, que están pasando tantos feminicidios, el consejo, Olvídala, que ella aparece otra, ¿verdad? Entonces yo pienso que este es un tema que de verdad son cosas que a veces pasan en la vida de nosotros los seres humanos, y que se convierten en canciones, y uno no las hace por la intención de que le duela a nadie. Pero lamentablemente estas canciones hacen que el dolor a veces se sienta más, y con un trago, a veces en vez de sacarlo, se mete más honda. Tenga en cuenta. Tony, una pregunta. O sea, esa canción comenzada, escrita por usted, ¿verdad que sí? Correctamente, sí. Y la terminaron usted y Luis Vargas, ¿verdad? Sí, bueno, cuando decidimos que íbamos a hacer un tema con Luis, o sea, para mí de verdad que tengo que agradecer públicamente a Luis de que su gesto, de que ayer el tema conmigo, o sea, puso todo el esfuerzo, su estudio, el arreglo, todo. Entonces yo pienso que, de mi parte, a mi nivel como artista, es de agradecer, y a cualquier nivel yo pienso que es de agradecer, porque Luis, si tú comienzas, tú puedes comenzar ahora, y en cuatro horas tú te escuchando temas diferentes de Luis, que tú te lo sabes todo. Es verdad, es verdad. Pero cuando comenzamos con esto, yo no tenía un tema, voy entre todos los temas, y yo digo, ninguno de mis temas se parecen a Luis. Y lo he dicho varias veces ya, me voy a acostar, tengo este pie encima de la cama, y me viene, ya van cuatro copas que te tomas sin hablar. Y yo digo, coño, aquí hay algo. Le digo a la mujer, espérate, voy para la oficina, dame con la guitarra en la mano. Ah, ¿usted estaba acostado solo o con la mujer? Ella estaba acostada, yo me estaba acostando. La cosa es... ¿Por qué estaba acostando? Me estaba acostando, y me vino... Lo que quiero decir con esto es que la inspiración viene en el momento menos... Cuando usted se va a acostar, lo que usted piense... En cualquier momento, la inspiración viene en el momento que uno menos lo espera, y hay que aprovecharlo. La cosa es que... Usted deja lo que sea para ponerse componente. ¿Vengo ahora? No, lo que sea, no. Hay cosas que si usted la deja, cuando viene a ver y vuelve para atrás, ya no quédate. Tú no quieres escribir canciones, sigue. Diablo. Mira, una cosa, ¿esa canción la hizo usted porque tiene algún contagio de parentesco con usted, o porque le salió así? Bueno, ¿cómo te lo digo? Nadie muere ver nada. Hay muchas cosas que quizás... Nadie muere ver nada, Tony. No, en este momento hay cosas que no me están pasando, pero sí me han pasado. Son cosas que me han pasado, y que quizás por eso de estar en el subconsciente, y de momento regresan, y te tocan en el momento que me lo esperan. Sobre el tema, cuando escribí el tema, se lo presenté a Luis, Luis me dice, mira, el tema está muy bueno, pero para que sea más comercial, yo tengo la segunda parte del tema, y inmediatamente que escuché, con esa sabiduría de Luis que tiene la bachata, y por eso es el Rey Supremo, y por eso está donde está, y he estado por tanto tiempo, inmediatamente yo le dije, lo que tú quieras, lo que tú hagas, eso se va a hacer, lo que tú digas, eso se hace, porque de verdad comprendí que... Tony V está invitado para el sábado, al grandioso espectáculo de los 40 años de Luis Vargas. Eso es correcto, sí, voy a tener la oportunidad de estar con Luis, presentando el tema, y le digo a la gente que no se pierda, la boleta está casi toda vendida, no esperen al último día, que posiblemente no van a encontrar boletas, aprovechen, este sábado 19, en la arena del Cibao, Luis Vargas, no solamente Tony V, si no va a estar el chaval de la bachata, bueno, no voy a comenzar, porque son muchos los artistas, aparte de que vienen artistas sorpresas, que mucha gente de momento se va a quedar, oh, y vino fulano, bueno, yo creo que fulano puede hacer que venga también. Vienes a ver el pueblo, Tony V y Luis Vargas, y los artistas invitados van a estar el sábado, mientras tanto, conozca este video exclusivo, para buena noche, de Tony V y Luis Vargas, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Seguro que es otro lío de falda, ya van cuatro copas que te tomas sin hablar, cada vez que quieres hacerlo, te pones a llorar, cuéntame lo que te pasa, porque las venas del alma, solo hablando y con licor, se pueden olvidar. Por más que la he intentado, no la he podido olvidar, mientras más licor, yo tomo más velas sin recortar, y aunque todo lo he tratado, la amo más que antes, y de mi corazón, no la puedo sacar. Ven, sírvele algo de beber a este infeliz. Olvídala, que ya tiene otro amor, olvídala, créeme que entiendo tu dolor, pero una mujer, si se va y olvida, nadie vuelve a conquistar su corazón. ¿Qué cosa puso Dios en esa mujer, que solo con marcharse, me ha hecho enloquecer? Olvídala, y vamos a beber, que en el camino, otra puede aparecer. Ahora ella me demuestra, su poder, abandonándome, y marchándose con él. Yo te lo digo, sácatela del pecho, que soy graduado, en patraña de mujer. Llévate de mí, Don Ibi, estoy tratando, Luis, pero es robo que quiero. Ay, Dios mío, jamás yo percibí, el problema que está pasando a ti con señas. Ese grajo que tiene esa guitarra ahí, no lo tiene nadie. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, para que puedas olvidarla, pueda buscarte otro amor, y adónde voy a meterla, si está en mi corazón. Clavo, saca otro clavo, y el alcohol mandarte al ar, si lo que tú dices es cierto, porque tengo este dolor. Que baila el puto de esa mujer, que solo con marcharse, te quiere enloquecer. Olvídala, y vamos a beber, que en el camino, otra puede aparecer. Ahora ella me demuestra su poder, abandonándome, y marchándose con él. Yo te lo digo, sácatela del pecho, que soy graduado en patraña de mujer. Oye, Tony V, ya te lo dije, suéltale, banda. ¿Y cómo la suelto? Si es ella que me tiene cogido. Ah, ponte rodito, rodito. Usted me está en la luz.